me ha sorprendido me ha sorprendido bastante porque no me esperaba se esperaba algunas cosas pero tampoco todo esto bueno el móvil es muy bonito vale bien señalos y un poquito por por encima es que bonito tío es que muy bonito el color y todo pero smilax tenía cosas oficiales de supercel y entre ellas me ha dado esto que me mola pero no sé dónde o sea cuando se me rompa un llaver lo que sea lo utilizaré porque yo tengo ya los llaveros puestos tengo una italia tengo de canaria y tal que está guapo la verdad se ve muy bien muy guapo fijaos primero de todo a ver si lo podéis ver bien ahí vale ahí está auténtico product shop supercel vale o sea es oficial y me ha dado algo de clas of clark y clas royal está muy guapo tío está muy guapo mira qué guapo el gigante y el rey qué guapo día está guapado se ha dejado está increíble está muy muy me gusta mucho no lo sacaré vale no sacaré del plástico yo soy de esos frikis de que lo sacaran pero esto en un futuro cuando tenga un setup distinto y todo este rollo para dejar allí de fondo que se vea en casa sí que sí que esto ya está abierto vale obviamente porque obviamente el mío lo abrió pero me ha regalado una cosa que es de pero ahora está oficial también porque lo pone aquí está oficial de supercel bonito y precioso y me ha regalado un montonazo de personajes tengo o sea es que quiero verlos todos no sé si son ya para pegarlo o no pero me parece increíble spike chavales spike pero precioso y hermoso o sea me parece increíble bueno el segundo personaje que sale por tío hostia mira ricochet ricochet tío yo lo digo yo mando ricochet espectacular caro bonito también precioso guau mira miras crow miras crow tío que guapada y es y precioso también con el con la torretita león guapardo león y aquí bien enfoque esta cámara tío me gusta mucho colt el guapo de colt que ya sabéis que hay supercel make de él que nos van a regalar un skin en brawly days así que bueno para la cara para dinamique la mike el viejo uuuu nita con bruce hostia que guapa este es tan guapardo tío yo pensaba digo a lo mejor el mira se ha quedado con alguno en plan de que le guste mucho que sea y digo a lo mejor esto es cheli cheli let's go cheli genio ahí estamos a media ahí está muy bien enfocado tu madre acapan muy chibi eh muy kawaii de suné poco poco increíbles tío de verdad me están pareciendo increíbles eh bon con las minas que siempre me como bosecito brock bueno lo veis bien ahí no ahí está mejor el flag este se ve un poco raro eh hay que decirlo es un poco chibi se ve un poco raro pero increíble bull bastante guapo también darryl que es el antiguo darryl lo que estamos viendo es decir esto ya es una revista tío penny guay la de penny pero vienen todos o que prácticamente eh se amando un montón badly supongo que los últimos no saldrán porque ya me queda uno y no es ninguno nuevo que guapo tío el badly mira llega también una botella el badly y ya ufff ¿sabes? y el primo señores guaparo también eh si enfoca ahí está madre mía eh espectacular bueno ahí tenemos todo esto vale no sé cuántos son o sea uno dos tres 23 y 24 o sea hay 60 brawler no 70 brawler ahora como que 24 no llegan ¿no? pero hostia están guapardos tío esto es una locura y muy posiblemente aparte de dejarlo aquí en la en la bolsita ¿vale? muy posiblemente en un futuro los pongan en algún lado en plan rollo póster o algo por el estilo eh solo por el peni me da envidia ¿es tu personaje favorito o qué? muy muy guapo me ha gustado mucho y la verdad que agradezco un montón el detallito el detallito que ha tenido el señor Smilas con conmigo Amber joder justo Amber no está tío jajaja Amber no la tengo tío hay 24 personajes solo o sea ahí se ve muy bien tío por atrás tiene lo de lo de Supercell y tal y está muy guapo eh Tik hostia pues Tik tampoco está tío pero me hubiese volado eh esto supongo que será de las primeras cosas que sacaron y por eso solo hay 24 personajes habrá sido el rollo global no está tan poco E.M.F. no está tan poco Chobit estoy pensando estoy pensando digo claro son 24 personajes pero tenemos 70 ¿sabes? o sea que locura aún así joder está muy guapo tío ya pondré o sea tengo tantas cosas pensadas para contenirse tan en condiciones tío si fuese por mí yo en este cuarto este armario se iba a tomar por el culo o sea cogí un H y lo partía o sea partía el armario en plan hachazo con la ropa dentro ¿sabes? y tiraría la mitad de mi cuarto por lo menos pero claro mis padres son porque no son no son me me no son mi me me Gracias por ver el video.